La verdad que es una suerte esa accesibilidad formativa importante de unos profesionales que van a trabajar con vosotros algo tan bonito como es aprender a relacionarse entre unos y otros desde la igualdad y el respeto. Vosotros sabéis que el día 8 de marzo es el día mundial de la mujer trabajadora, ¿verdad? Y me imagino que habéis escuchado que hay un gran movimiento de mujeres para intentar que las cosas cambien, porque los gustos no los gusten, la estructura de la sociedad es machista y por tanto no hay una relación desde la igualdad y la justicia entre los hombres y las mujeres, ¿de acuerdo? Tenemos muy poco tiempo y si tenemos suerte este año tendréis esta hora formativa nada más, en tercero tendréis más tiempo y en cuarto también, con lo cual espero que os sirva, espero que aprovechéis esta gran oportunidad y que sirva para que al menos desde hoy os relacionéis más desde la igualdad y desde el respeto entre los compañeros y compañeras, ¿ok? Cuando vosotros traéis. Bueno, primero no se hizo, primero creo que se hizo el año pasado, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Alguien se hizo el año pasado? Yo, yo, todo el mundo. Yo, todo el mundo. Hoy se han probado. Un pasito más, un pasito más y lo vamos a hacer más concreto, más con nosotros. ¿No? El año pasado en la general y este año vamos a ver también las relaciones en el grupo, que se dan en el grupo entre nosotros y que se dan en otros en casa, en la calle con los colegas pero sobre todo el foco entre iguales ¿y qué explica muy bien lo de iguales? ¿iguales qué? ¿sabéis lo que es igual? iguales, iguales cuando nosotros decimos entre iguales ¿qué pensáis? personas con el hecho ¿cuál sería tu igual? ¿cuáles son tus iguales? por ejemplo ¿yo soy tu igual? no no tiene mi edad claro, entonces hay una diferencia, este es como mi grupo de iguales que más o menos tenemos la misma edad que más o menos estamos en el mismo barrio entonces ahí son las relaciones con mis iguales la relación con tu padre sería con tu desigual porque tu padre no es igual que es igual en muchas cosas pero eres padre, tu eres hija es una relación de diferentes niveles ¿qué otro ejemplo se ocurre de relación de otros niveles? nuestros hermanos nuestros profesores nuestros profesores ¿qué os parece que trabajemos? ¿qué querían hacer? ¿qué? ¿qué querían hacer? una actividad ¿qué es lo que? déjame pasar no ¿qué es lo que más me pasa? ¿Dónde vas lento, no? ¿Dónde vas lento? Un poquito tarde, ¿no? Sí, bueno, estoy harta. Tengo ganas tiempo de tener 18 años. De verdad, qué mierda pegada esta. Una mierda de nada, hombre. Unas ganas de 18 años y voy a hacer lo que me dé la gaja. No tienes que dar explicaciones a nadie. Fíjate, yo no puedo más. ¿Qué mierda pegada esta? No, esto es una mierda, hombre. Esto es una mierda. A ver si un hombre se toma más cosas, apúrate pa' otro. Es que esto es... La mano vuelve loco. Esto no lo puede hacer, esto no lo puede hacer que eres muy chica. Esto no lo puede hacer porque ya eres muy grande. ¿Esto qué es? Es una mierda esto. Y encima los granos, ¿no? Venga, granos, por todos lados, granos. ¿Por qué los granos? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué culpa tengo, Dios? ¿De qué culpa me estoy cambiando? ¿Qué culpa tengo yo los granos? ¿Qué culpa tengo yo los peros por todos lados? ¿Pelo en las piernas? ¿Pelo en el bigote? ¿Pelo en los sobacos? ¿Después estoy adelante? Hay que poner eso adelante, mucho, mucho de eso adelante. Porque si no te huele mal, ¿eh? Y la gente se le te cae ya, hombre. Si no los peros, los granos, esto, ¿eh? Todos mis amigos están igual, no sabemos qué hay. El padre está siguiendo ahí todo el tiempo. Venga, venga. No sabemos qué hacer. Esto es una mierda, hombre. Esto es una mierda. Ha estudiado, te ha luchado. Dúchate ahí, que huele mal. Dúchate ahí a los amigos. La regla. La regla. La compresa. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me tiene que doler tanto la regla? ¿Por qué tiene que doler tanto la regla? ¿Por qué? Ten cuidado si te mancha la parda con la regla, ¿eh? Que los amigos se ríen, ¿eh? Te mancha la parda con la regla. Yo qué sé. Yo qué sé. Estoy alta. Estoy alta. Toma una mierda. ¿Qué hacemos? Ven, ven, que exigí los exámenes. Y ven, que ya he estudiado y no hables tanto. Y hables, comunícate. Y yo, comunícate que no hablan nada. Desde luego hay que ver todo el día hablando con el guasa. ¿Con quién hablas? ¿Con quién dejan hablar? Estás hablando mucho. Empresate. Oye, este niño, come. ¿Come? ¿O no comas tanto? Que es toda una ruina. No parás de comer, ¿eh? ¿Qué queramos? Como, no como. Hablo, no hablo. ¿No? ¿Entiendan? Los granos. Y los granos. Venga, granos. Qué asco. Y luego eso, ¿no? En el instituto no es fácil hacer amigo del instituto. Sí, no lo puedo ver. ¿No es fácil amigo del instituto? No, porque hay veces que tú no te acuerdas con lo que dicen y lo que hacen. Pero como lo que dicen y lo que hacen es lo que dice y hace todo el mundo, encima si dices que no o que no te parece bien, encima... Qué friki, ¿eh? No, era una friki. Qué asco. Las tetas. ¿Ya tienes tetas? ¿Ya te has tenido las tetas? ¿Vas a sueltas, no? No, 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 no. Esto es un suplicio. Esto es un... Pues no me veas, la tetas. Tanto la mordida, soy la tetora. Esto es una mierda. Venga, cambien el cuerpo. Venga, cambien el cuerpo. Esto es una locura. Y los padres, esto ya ha dado que tienen examen. Qué pesado. Qué pesado. Esto está en las narices. Esto ya está en las narices de esta tía. Bueno. ¿Ya es? ¿La compañera Pepa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se ha deshagado por ella y por todos vosotros? ¿Qué tal? ¿Sí, no? ¿No? ¿O suena, no? ¿Esto? ¿O suena, no? ¿Esto? Mucho, ¿no? Ella es cabra decilísima. ¿Qué suena? La verdad. La verdad. ¿Qué es lo más que tienen acceso? Diciendo que de alguna forma tenéis suerte de poder estar aquí, ¿no? Esto es lo que podéis decir. Pero en los fines de semana también tenemos que echar con el tema del instituto. Porque estamos a viernes, ya nos vamos para casa y nos ponen un examen para el lunes. Tenemos que pegar todos los fines de semana estudiándose, digamos. O sea que, que después, lo que hemos hecho es que no se han recuperado la nación. Mientras el instituto es... ¿Y esto cómo sería? Porque nosotros que venimos aquí un poco a ver, ya que entendemos, es la relación entre nosotros, en Uruguay. ¿Cómo sería toda esta sesión que Luis y yo tengo que estudiar esto? ¿Cómo lo podemos ver la relación entre nosotros? ¿Afecta? Sí. ¿No afecta? ¿De qué forma nos afecta? ¿Qué? Por ejemplo, en el tiempo que cambia el humor. Cambia el humor. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Cómo nos puede afectar? O por ejemplo, tú, con el día de estudios y ellos el fin de semana, la gente espera que no puedes hacer con tus amigos y estás apartada. No, no, no. Pero así es. ¿Qué pasa con esta isla? No puede estar con los amigos. ¿Vamos? Yo creo que yo lo de son malos y todo. Yo lo odio. Es malo, por mi, la gente siempre está, y las quedan se olvidan. Pero yo ahí, lo adentro. Ah, qué bueno. Un momento. Escuchala. ¿Qué es lo que tú decías? ¿Qué es lo que tú decías? ¿Cambio de humor? ¿Cambio de humor? ¿Tú decías que una vez que tú ya no estás tan presente en los sitios, se olvidan de ti? ¿Esto pasa? Sí Bueno, depende del tiempo también A ver, ahí detrás de... Un grupo de chicas aquí Y ahora ellos vienen, estamos en el recreo por ejemplo Y ahora ellos vienen, pasan por aquí y os quedáis aquí Tratad de atar, pero maquitos para darle espacio De aquí para allá ¿Vale? Nosotros se ponen ahí, habláis de lo vuestro Vosotros venís Cuando lleguéis ahí tenéis que bajar el tono Para que ellas, para que el foco esté aquí ¿Sí? ¿Un teatro? Sí, un teatro ¿Vale? Cuando hay de tres años, pasáis Tres, dos, ahora Importante Se la están jugando Ellos han sido valientes Han salido Vamos a respetar El trabajo van a ser aquí Y no hablamos Elías, Elías Es importante Cuatro, uno Acción Me encanta ¿Así? ¿Así? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ayer no me acuerdo Ayer yo qué sé, perdona No sé, porque es muy guapo hoy, ¿no? ¿Cuándo habéis hablado? Ayer ¿Y de quién? No sé, me dio una tontería, no me dio nada ¿Cuándo habéis quedado? A lo mejor Pero bueno, pero... ¿Pero por qué? ¿Cómo habéis quedado? ¿Cómo que está hablando contigo? ¿Se ha hablado conmigo? Sí, siempre Sí, siempre ¿Pero vosotros habéis quedado? Sí Ah, yo no sé ¿Cuándo habéis quedado? ¿Y de cuándo habéis quedado? ¿Hace doña que edad? Ah, pues yo lo sé ¿Pero te gusta, verdad? Pues sí, me gusta ¿Cuándo? No lo sé, no lo sé Desde cuando me gusta ¿Pero qué hago? ¿Qué le digo que no? ¿Qué? Pues sí Si te gusta Sí, habla el tío ¿Pero no lo? ¿Pero no? No lo sé ¿Cuándo ha quedado contigo? Y me ha dicho a mí Pues a lo que ya no Quiero ir a contigo No sé A mí me ha dicho Habla con él ¿Pero habla con él? Ah, pues no lo sé ¿Por qué me ha dicho a mí? ¿Qué?